En este video vamos a obtener la resultante de 3 fuerzas que se aplican a un gancho. Para ello he nombrado la fuerza 1 de 60 libras, fuerza 2 la de 50 libras, fuerza 3 la de 40 libras. En otro video demostramos que la resultante de estas 3 fuerzas es igual a su componente en el eje X en la dirección del vector Y más su componente en el eje Y en la dirección del vector J. También vimos que la componente de la resultante en el eje X es igual a la suma de las componentes de cada una de las fuerzas. De igual manera para la componente de la resultante en el eje Y es igual a la suma de las componentes de las fuerzas en el eje Y. Bien, entonces vamos a encontrar la componente de cada fuerza, de la fuerza 1, de la fuerza 2 y de la fuerza 3. Para ello es conveniente siempre crear un diagrama de cuerpo libre, es decir, un diagrama en el cual tenemos únicamente los ejes, las fuerzas y los ángulos en los que actúa dicha fuerza. Bien, entonces como denominamos a la fuerza de 60 libras como la fuerza número 1, creamos una tabla, vamos a poner fuerza, magnitud, componente en X y componente en Y. Entonces la fuerza de 60 libras es nuestra fuerza número 1, la de 50 libras es nuestra fuerza número 2, y la fuerza de 40 libras es nuestra fuerza número 3. Bien, aquí tenemos que la magnitud de la fuerza número 1 es de 60 libras, la magnitud de la fuerza número 2 es de 50 libras, la magnitud de la fuerza número 3 es de 40 libras. También vimos que la componente de la fuerza número 2 es de 50 libras, también vimos que la componente de una fuerza en el eje X está dada por, la componente es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, en este caso es abscisa. Aquí vamos a tomar el valor del ángulo desde el eje X es igual a 0, hasta donde actúe la fuerza, esto para evitar confusiones en los signos, bien, vamos a empezar bueno, también vamos a escribir que la componente de una fuerza con el eje Y es igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que forma o la ordenada, bien, empecemos con la fuerza número 1, vamos a obtener su componente en el eje X, bien, entonces tenemos que la componente de la fuerza 1 en el eje X es igual a su magnitud, su magnitud vale 60 libras por el coseno de su ángulo, vemos que está a 25 grados, si introducimos este dato en una calculadora, nos da un valor para 54.37 libra, ese valor lo ponemos en nuestra tablita, 54.37 libra, ahora para la componente en Y de la fuerza de 60 libras, entonces tenemos que la fuerza o la componente de la fuerza en Y de la fuerza 1 es igual a su magnitud 60 libras por el seno del ángulo que tiene en este caso es 25, esto es igual a 51.96 libras y pasamos este dato a nuestra tablita, 51.96 libras, ahora vamos a obtener las componentes de la fuerza número 2, es decir su componente en X es igual a su magnitud 50 libras por el coseno del ángulo, vemos que aquí tenemos a 50 grados, vemos que son 180 grados más 40 grados, 220 grados, esto es igual a menos 38.30 libras, introducimos ese dato en nuestra componente, menos 38.30, ahora vamos a obtener su componente en el eje Y, esto es igual a 50 por el seno de 220 grados, esto es igual a menos 32.13 libras, introduciendo este dato en la tablita tenemos menos 32.13 libras, bien ahora vamos a obtener los componentes de la fuerza número 3, cuya magnitud es 40 libras, vamos a obtener primero su componente con respecto al eje X, esto es igual a 40 libras por su abscisa en este caso el coseno, bien aquí vemos que una vuelta completa son 360 grados, le restamos los 60 grados que tiene y nos quedaría un ángulo de 300 grados, esto va a ser igual a 20 libras, pasamos ese dato a las componentes en el eje X, ahora obtenemos su componente con respecto al eje Y, esto es igual a 40 libras por su ordenada, en este caso el seno de 30, 300 grados, introduciendo estos datos en una calculadora, nos queda que esto es igual a menos 34.64 libras, pasamos este dato a nuestra tablita, menos 34.64 libras, bien entonces obteniendo la suma de todas las componentes en el eje X, vamos a obtener nuestra resultante, la componente de la resultante en el eje X, entonces nos quedaría que esto es igual a 36.07 libras, y de igual forma sumando las componentes en el eje Y, nos queda que esto es igual a menos 14.81 libras, por lo tanto tenemos que el vector resultante es igual a 36.07 libras, 36.07 libras, en la dirección de Y, más, menos 14.81 libras, en la dirección de J, y esta es nuestra resultante de J, y esta es nuestra resultante de estas tres fuerzas aplicadas a un gancho, ahora bien, también podemos saber a que ángulo está actuando esta fuerza, en otro video habíamos mostrado que la tangente de teta es igual a la resultante del eje Y, con respecto al eje X, esto es igual a 14.81, dividido entre 36.07, por lo tanto el ángulo teta va a ser igual a la función arco tangente de 14.81, dividido entre 36.07, esto nos da un ángulo para teta, de 22.3 grados, y hay otra forma de representar este vector, es obteniendo su magnitud, entonces tenemos que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de 36.07 libras al cuadrado, más, menos 14.8 libras al cuadrado, esto es igual a 38.98 libras, entonces este vector también lo podemos representar de la siguiente forma, la resultante es igual a 38.98 libras, aquí vemos que la abscisa es positiva, significa que está en el lado positivo del eje X, y la ordenada es negativa, entonces significa que esta fuerza está actuando en el cuarto cuadrante, entonces podemos definirlo de esta forma, un vector en el cuarto cuadrante, a un ángulo de 22.3 grados, si desean más videos de estática, no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir mis videos, muchas gracias.